y hoy así lo mena como está usted y va de buscarla anda usted mira que me iba de acá para acá me recuerda para si la fuimos a buscar allá donde vivió primero es que yo salí me movió un chucho de aquí cuatro chuchos y me vio aquí ve toman cuatro chuchos cuatro chuchos para ir allá pero yo hay una fuerza me quedé sin pistas de que voy a hacer quédate que para este piso y para mí que no está bien gente que me hicieron echar ti hay ya me muevo que mienta y una que una que le hicieron pero que le pusieron en la ciencia de la país que inversión de poesía no lo que rato la nana buscando ¿Cuándo? A mí me duele porque no vi ese hoy, ni ahorita ni me viene. Yo había visto en la mercada quemando el 96 compré, y vendré gas o ese. De ahí vendré la mercada. Miисьco, Dios.. Me duele mi casita, dejen, pues na niño. Me duele mi casita, deje ¿por qué voy a hacer si no tengo comida dentro? porque ya está la casita vacía y aquí y aquí pero con quién ¿Y se trajo su cama y su estufa? ¿Qué voy a hacer con mi casita? ¿Con qué voy a hablar? ¿Pero qué quiere hacer con la casita usted? ¿Qué dice usted? ¿Le va a llevar usted? Uy, voy a tres viejos, usted manda, ¿sí? Diz la zona. Pues fíjense que ahorros vamos a hablar con la dueña para ver si nos alquila ese pedazo donde está la casita, para ir a dejar a alguien más. Pero estamos viendo, para no desarmarla porque está bonita. Está bonita, está bonita. Entonces usted mantequitis puede salir aquí. ¿Dónde está? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Hasta dónde es? Está adentro. Aquí. Pero no regañan que entren. 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 ¿Segura? Sí. Si usted tiene que voy a estar. Que voy a estar en mi casita. ¿Pero cómo voy a hacer para darme el cual? Y no tengo piso. Pero si no dan. No regañan que entren. Esabi. ¿Permiso? Permiso. ¿Mamá comer? Era el del del de en la casa. Es de 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 la casa. Se hapartido. No, no estuve makanjes. Mamá. Oejo.. ven papá... Mire, la helena. La helena estrecha en poca. Así, mi, mi. Así wi. Entable. Y ahora, hoy irina puede vender. Esa la mensol de de la... Y arriba. Nada. Pero eso no fue la cama que le kasih. ièmeate. dejamos nosotros es esta verdad porque no puede no puede tener porque porque como ya sepa un destino web es que yo no quiero joder no quiero que para mí no pero no la cámara está guardada allá con un conocido aquí a ver aquí está bueno que se le compró para que lo usaron es que bien es que estoy pensando por usted si usted dice cuando se va a la cama y por qué la voy a querer yo si es suya se lo remandaron a usted ya tengo miedo yo tengo miedo porque cachan de haberla cambió a pues mejor dije que mejor se esconde al dique no voy a darle porque yo sentí delitos pero yo sé que no es delito porque me murió el chucho aquí enseñé a saber más pero enseñé a la gente ahí ya me costó y aquí la cocieron allá aquí a instalamos el pobre mujer manana va ese miro así estoy hay una pincha la que me pincha la que sabe que me sienten bien transmitir usted de la dueña acá sí a mucho gusto mamá el chupín me llamo diego va a quedar apoyando si me contó pero nosotros tuvimos llamante como no conoce nuestro número no nos hagan un número de maría de la de la de luci no 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 ella quería hablar con ustedes porque para el mes y espero que la página o el personal a lo que pasa que ahí responde otra compañía sí hombre y yo ando de que rato dando rondeando que la tuve a buscar pues uno como creo que la conocen por otro nombre no por filomena si fue con razón saber quién sea usted vaya a ver de ahí donde hay un local cerradito y por ahí le pueden dar información y la vuelta porque fui a una librería que está aquí de retorne otra vez también y ahorita que estaba retornando venía despacito el carro también pero usted tiene suerte no me tiene suerte escapó hombre y voy a ser como es así y que voy a ser como le digo vamos a hablar con la dueña pero lo bueno que aquí le dieron donde pasar está bonito pero usted tiene suerte ya filomena hoy vengo gracias a maría sábatos mando 700 que sale mando para para usted muchas y miran por los que están barriendo 200 300 400 500 600 700 maría sábatos lo mando clavito milán 12 cujuino 2 el No dije nada, pasó la noche buena, pasó otra vez, ya se pasa año bien, bien año nuevo. Tranquila mamá, pero ella ya tiene, ya vio que tiene para su comida ahí. Gracias papayita, adiós que los guasos también me están buscando, papá. Le agradezco a Dios, no estoy perdiendo mi vida, papá. No me quiero, gracias a mi Dios, gracias papayita, me tocó el propio Luis. Me vino aquí, por chucha, tengo testita, testita, que aquí no murió aquí. No, la verdad. Me di que me muero, papayita, bendito Dios, aquí estoy viendo. ¿Qué tal, razón te salva? En verdad que papayita, ahí está la Juana, se llama el dueño Chucha. Juana se llama, conoce. No sé. Pero lo bueno es que está aquí más tranquila, aquí va a estar ahora, ven adelante. Por si viene otra ayuda, la vengo a buscar aquí. Gracias papayita y comer. Puey azul, puey grijol, un poco de maíz, que ya me siento. A ver que ya llorando estoy, la voy a tener que llorar. No te tengo, pues no me lo sé. No me lo sé. No. No me lo sé. No me lo sé. No me lo sé. No me lo sé, papayita, no me lo sé. No me lo sé. Más de todo. Como que ya perdí de todo. No me lo sé. ¿Qué decir que tengo a pagar los homies? pero me dio gusto volver a verlo yo mamá cuídese mucho hay otro día vamos a venir no soy madre, no soy abuela, papayito, no soy hija, gracias que yo no he dejado ese año, gracias no hay con qué pagar vaya de nada mamá papayito, gracias, vienen a buscar, gracias no soy madre, pues me están buscando, gracias que Dios me va a cuidar se cuida pues, feliz tarde, no hay herramienta, gracias papá bueno pues muchas, cualquier cosa pues ahí estamos para servirle y que Dios los bendiga me va a doña Filomena gracias papayito a veras, esta gente busca que está, voy al puto ah bueno ya no tengo como yo ya no tengo el puto, no quiero dejarle, no quiero dejarle, no somos bien pues sí ay, con qué, con qué, con qué bueno que estoy yendo ahí, pórtese bien y que Dios la bendiga gracias, la madre me cuide sus caminos, adiós mi papá gracias mamá